A ustedes, gracias por atender esta videoconferencia del ciclo Avances y Desafíos de la Resolución Alterna de Conflictos. A continuación vamos a desarrollar nuestra quinta videoconferencia denominada Mediación y Restitución Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes. No sin antes felicitar en esta fecha tan especial del Día de la Niñez y Adolescencia Salvadoreña a nuestra comunidad, a nuestros hijos, nuestras hijas y a la niñez a quien nos debemos en esta fecha tan especial. Hemos invitado para este día al licenciado José Marvin Magaña-Vilés, quien nos va a desarrollar el tema y a quien también le damos una cordial bienvenida, de quien leeré un breve extracto de su hoja de vida. El licenciado José Marvin Magaña-Vilés tiene estudios en la maestría en función judicial de la Universidad de El Salvador en convenio con el Consejo Nacional de la Judicatura. Tiene formación especializada en diversos diplomados y cursos, entre algunas temáticas me permito citar Derecho de Familia, Derecho de Integración Centroamericana, Formación de Operadores Administrativos y Judiciales del Sistema de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Prevención de la Separación Familiar y Apoyo Alternativa de Cuidado para Niñez Víctima del Desplazamiento Forzado, Protección de Niñez y Adolescencia en Situación de Desplazamiento Forzado Interno, Victimología y Derecho Internacional de Protección a Derechos Humanos de las Mujeres. Asimismo, docente universitario y capacitador de la Escuela de Capacitación Judicial, doctor Arturo Celedón Castillo del CNJ desde hace varios años, y actualmente se desempeña como juez primero especializado de la Niñez y Adolescencia en San Miguel. Queda bienvenido, licenciado Marvin, para que usted nos exponga, podamos hacer este intercambio tan enriquecedor con todas sus experiencias y conocimientos, y para la comunidad que nos ha venido acompañando, la dinámica será la misma, igual para los que se nos unen por primera vez en este ciclo, vamos a escuchar la ponencia de nuestro invitado, y posteriormente vamos a dejar un espacio para leer sus intervenciones, alguna experiencia, algún comentario, alguna duda de los puntos que el licenciado Marvin Magaña nos desarrolla en esta ponencia. Gracias por su puntualidad y bienvenido, licenciado Marvin. Muchas gracias, buenas tardes. Un saludo para la licenciada Carlita, el licenciado Mauricio, y todos los demás asistentes que están en esta conferencia. Agradecer a la Escuela de Capacitación Judicial también la invitación para hablar de esta temática, que quizás es poco conocida, pero muy relevante para el quehacer tanto de los operadores de carácter administrativo, jurisdiccional, en este ámbito de la restitución internacional, y también la posibilidad de la aplicación de la mediación en la solución de estos conflictos. Me uno al saludo que se hizo respecto del día que hoy precisamente se celebra, el día del niño, es importante recordar que esa inocencia, esa lealtad, ese compartir, esa solidaridad y ese amor que los niños, o que nosotros de niños también practicábamos, que no lo perdamos aún en nuestra edad, y mantener ese espíritu dentro del cual se genere armonía, tranquilidad, paz y solidaridad. Así es que vaya un saludo para todos los que tenemos la dicha de tener niños, niñas, de alguna manera como hijos, sobrinos u otros, ¿verdad? A quienes les extiendo un saludo en este día, y que todos los días del año sean también los días de la niñez y la adolescencia para conseguir un mundo mejor para ellos. Bueno, lo que en este espacio que la Escuela de Capacitación Judicial ha brindado, vamos a tratar de dar algunas ideas básicas, o introducir sobre la temática de cómo la mediación puede intervenir en los procesos de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes, dentro del marco del convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, que así está denominado el convenio de la Haya del 25 de octubre de 1980, y que es vigente en la República de El Salvador desde el año 2000, por noviembre del año 2000. Entonces, lo interesante de todo esto es la relevancia de carácter internacional que tiene esta temática y los puntos de conexión que existen también en razón de la nacionalidad, la aplicación de la solución de conflictos familiares y, eventualmente, también la posibilidad de esas alternativas de solución amistosa que se pueden dar en este tipo de situaciones. Vamos a iniciar con el objetivo de esta actividad, que es precisamente explicar la resolución pacífica y eficaz de conflictos transfronterizos relacionados con la sustracción, la retención ilícita o el traslado indebido de niñas, niños y adolescentes, mediante procesos de mediación imparcial que promuevan el interés superior de la niñez y adolescencia, a fin de garantizar su restitución a su entorno familiar o país de residencia habitual, de conformidad con los instrumentos internacionales y los derechos humanos. En ese sentido, voy a tratar de hacer un recorrido sobre la normativa que el Convenio de la Haya de 1980 establece en cuanto a la restitución internacional y cómo se introduce la posibilidad de solventar esta situación del traslado ilícito o la retención ilícita de niñas, niños y adolescentes a través de una mediación y qué limitaciones ofrece esa posibilidad, cómo se introduce también el hecho de obtener una opinión del niño dentro de un proceso de mediación, cómo podrían validarse estos acuerdos, que pueden generar también problemas, si los mediadores deben trasladarse hacia otro país, el de residencia habitual o el del Estado que está solicitando la restitución o si serán dos o más mediadores, si las partes también se van a trasladar de un lugar a otro o si se mueve eventualmente el niño también como la posibilidad de ante un incumplimiento cómo hacer efectivo ese acuerdo. O sea, hay toda una diversidad de situaciones que pueden presentarse y la complejidad que estos ofrecen. Entonces, vamos a ver algunos aspectos generales, el ámbito de aplicación y la finalidad del Convenio de la Haya del 25 de octubre de 1980 sobre estos aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, así denominada, recordemos que este convenio se crea en 1980, todavía la Convención sobre los Derechos del Niño no estaba vigente, entra en vigencia hasta en 1989 y en 1990 en nuestro país. Entonces, de momento, por aclaración, tengo que decirlo, la Convención todavía utiliza este lenguaje de menores, ¿verdad? En la actualidad nosotros utilizamos más en niños, niñas o adolescentes, pero si ven en el texto de la presentación la palabra menores, no se asusten, ¿verdad? Que es en razón de la nominación que le da la Convención y que así lo maneja también. Obviamente, la adaptación del lenguaje es diferente, ¿verdad? Ahora, para referirnos al grupo etario de niñez y adolescencia. Ok, la finalidad de este convenio es garantizar la restitución inmediata de los niños, niñas y adolescentes. Ahí en el texto ustedes lo van a encontrar menores, trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier estado contratante. Son prácticamente casi todos los estados que se han adherido a este convenio de la AIA para la restitución de los niños y niñas. Y precisamente lo que persigue el convenio es un mecanismo rápido, ágil, que retorne a su residencia habitual a un niño o un niño sustraído o retenido de forma ilícita en otro estado. Y también el velar porque los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los estados contratantes se respeten en los demás estados. El convenio no solamente regula el tratar de garantizar la restitución inmediata de niños, niñas o adolescentes retenidos de forma ilícita, sino también el velar porque los derechos de custodia se cumplan y también el de visitas que estén vigentes en un estado contratante. Es más, se regulan algunas disposiciones sobre las visitas o el régimen de relación y trato transfronterizo, ¿verdad? Que es otra temática que a lo mejor más adelante pueda la escuela retomar. Y hoy por hoy nos ocupa el hecho de tratar de garantizar la restitución inmediata de niños, niñas y adolescentes a través de las disposiciones del convenio en aplicación de los procedimientos internos que tienen los estados partes y que estos den como resultado la posibilidad de un retorno de un niño o niña que haya sido trasladado o retenido de manera ilícita en cualquiera de los estados. Ahora bien, estos procedimientos deben ser los más ágiles posibles y que no se dé una prolongación en tiempo, y lo vamos a ver más adelante porque la importancia de esto de que se desarrolle lo más rápido posible y no se dé un prolongado tiempo en el estado requerido o sea, donde está retenido o se haya trasladado ilícitamente el niño porque eso implica otras situaciones que eventualmente no permitirían o no se valoraría la posibilidad de reintegrar al estado de la residencia habitual al niño o niña. En ese sentido, hay algunas acciones que los estados deben establecer o realizar y los estados deben adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar que se cumplan en sus territorios respectivos los objetivos del convenio y a través de mecanismos de ubicación de comunicación, de los enlaces, las autoridades centrales deben tener medios de comunicación o formas de comunicación ágil, oportuna, veraz con la seguridad pertinente. Hoy en día es que tenemos los adelantos tecnológicos en cuanto a correos electrónicos o medidas de seguridad para el envío o recibir alguna documentación en nuestra legislación interna, en la ley Crecer Juntos, ya se establece la modalidad de los procesos o los expedientes digitales, llevar todo digitalizado, la posibilidad de que a través de los correos electrónicos institucionales se puedan hacer comunicaciones, eso agiliza oportunamente el trámite y para eso los estados deben recurrir a los procedimientos de urgencia de que se dispongan. En nuestro caso, en la ley Crecer Juntos se establece como un proceso abreviado y eso es muy breve, los plazos son bien cortos, en términos de seis días o máximo un mes el tener una respuesta y también se debe tomar en cuenta que para los efectos del convenio se establece un rango de plazo para dar una respuesta desde que se inicia el trámite de restitución que establece el convenio seis semanas para tener una respuesta de la petición que se ha hecho. Si no se tiene esa respuesta, obviamente el estado que está requiriendo en la restitución puede pedir una explicación en razón de los atrasos que el estado requerido haya tenido. Entonces, esto es importante por los efectos que se pueden producir, obviamente al estar demasiado tiempo el niño o niña en otro lugar, puede adaptarse a esa residencia, puede establecer lazos socio-afectivos, sus amigos, un nuevo medio educativo, sus actividades donde él haya adaptado ya su nueva residencia. Eso tiene un impacto, obviamente, en la posibilidad o no de el retorno a su país de origen o a su país de residencia habitual. Entonces, esto tiene relación también con las regulaciones que establece el artículo 71 de la ley Crecer Juntos. Como estado, en esta disposición nos obligamos a combatir el traslado y la retención ilícita de la niñez y la adolescencia y para cuyo efecto se establece en esta disposición. Se tomará en cuenta las disposiciones relativas al convenio de la Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional. El traslado o la retención se va a considerar ilícito según las disposiciones del convenio cuando se haya producido con una infracción del derecho de custodia atribuido, sea separada o conjuntamente se haya otorgado a una persona, a una institución, o a cualquier otro organismo con arreglo al derecho vigente en el estado en que el menor valga la palabra menor, porque así está a la disposición, donde el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención. Es decir que debe existir determinados parámetros fácticos para establecer esa configuración que se consideran según las disposiciones del convenio como una retención o un traslado ilícito. Y acá en la presentación se pueden ver dos aspectos que son los que regula el convenio en cuanto a la posibilidad de establecer fácticamente que debemos considerar como traslado o retención ilícita. En el literal P se establece que es cuando este derecho se ejercía en forma efectiva, separada o conjuntamente en el momento del traslado o de la retención, o se habría ejercido de no haberse producido dicho traslado o retención. Generalmente este asunto de los traslados o las retenciones de carácter ilícita se dan ante el rompimiento de una relación familiar, una relación de pareja. Generalmente sucede cuando no hay ya una relación, se separan, y en ese momento, por las circunstancias que sean, el hijo queda haciéndose efectivo, ya sea un régimen de relación y trato o una convivencia compartida con ambos progenitores. Y por las diferentes circunstancias, en la casuística están variadas las circunstancias por las cuales uno de los progenitores decide hacer un traslado hacia otro país. En mi experiencia personal he tenido algunos casos en donde, en razón de muchas veces la violencia que sufre la madre, la relación de pareja, decide moverse hacia el estado de El Salvador junto con su hijo. Y en esas circunstancias también el hijo, al haber presenciado estos episodios, también se debe valorar una amplia gama sobre a lo que se ve expuesto, si eso va a estar perjudicando también la integridad psíquica o hasta física del mismo niño o niña que eventualmente ha sido trasladado hacia otro estado. Es una situación que, si bien es cierto el convenio, aclara que no se debe decidir en el asunto de fondo sobre la custodia, porque este convenio es más que todo para que de forma inmediata se tenga un instrumento de restitución al estado de residencia habitual del niño o niña. No entra a valorarse en sí los aspectos relacionados con custodia, porque se cree que el mejor estado para poder dirimir ese asunto de la custodia es el estado de la residencia habitual donde el niño estaba. Entonces, el instrumento es solo efecto de determinar si existe un traslado de retención ilícita y en cuyo caso el estado que está requiriendo pide o solicita al estado requerido que se regrese el niño a su residencia habitual. El instrumento trata de facilitar ese mecanismo para una eventual devolución o restitución, diga, a su estado de origen, no en sí para decidir sobre la custodia. Hay una situación que decir o aclarar en esto de la invocación del convenio y es que muchos progenitores que invocan el convenio para una restitución lo hacen con el ánimo de hacerse precisamente de la custodia personal del niño. Y si bien es cierto, materialmente debería estar con uno o con otro, dependiendo de las decisiones que se tomen, ya sea a través de la restitución de forma voluntaria, las decisiones judiciales o los procedimientos que cada estado establezca, resulta de que materialmente va a estar con alguno de los progenitores o de quien ha invocado este convenio. Es un asunto más complejo que simplemente decir una restitución, aunque según las reglas del convenio, con ciertos requisitos, con ciertos elementos fácticos que estén configurados al momento de la solicitud, se dice o se regula que debe restituirse inmediatamente. Y eso es una apreciación del elemento fáctico que se presenta en su momento. A menos que se presente, y más adelante lo voy a presentar acá en las diapositivas, a menos que se presente alguna de las excepciones que se señalan en el mismo convenio. Y deben ser excepciones, ¿no? Provenzas que definitivamente hay una causa por la cual el juzgador o la autoridad correspondiente del estado requerido no retorne a su estado de origen a un niño o una niña. Es ese elemento de las excepciones que eventualmente puede parar la restitución de un niño a su estado considerado de residencia habitual o estado de origen. Y más adelante incluso vamos a hablar un poco de la opinión del niño de la edad que debe tener para que este convenio también se aplique porque está comprendido el hecho de que si ya cumplió 16 años el convenio no se aplica en ese sentido a los adolescentes de 16 años. Y otras situaciones que tienen que ver con la opinión que conforme al principio de interés superior obviamente se tiene que valorar esa situación en cuanto a la opinión, su vinculación, relación y cuál ha sido la ponderación que el operador del estado le dé para los efectos de una eventual restitución. El derecho de custodia según las regulaciones del convenio deviene de una atribución de pleno derecho de una decisión judicial o administrativa o de un acuerdo vigente según el derecho de cada estado. Esto de la atribución de pleno derecho es porque obviamente la ley, toda la diversidad de regulaciones establece responsabilidades para los progenitores en cuanto a las custodias que van a estar viviendo con sus padres que si uno está imposibilitado pues el otro disposiciones que incluso en nuestra legislación interna las tenemos si hay ausencia de uno de los padres pues el otro es el que va a ejercer precisamente ese cuidado personal las responsabilidades en cuanto a la representación legal la administración de sus bienes y todos los demás asuntos que tienen que ver con su desarrollo integral o que venga también de una decisión judicial cuando se da la separación, divorcio o cualquier otra situación en la que se solicite eventualmente el cuidado personal de un niño esa decisión judicial pues es la que va a amparar ese derecho de custodia o la decisión administrativa que se haya tomado aquí hay una regulación en general en cuanto a decisiones judiciales y administrativas en razón de que según las legislaciones de cada estado que se ha adherido al convenio así será sea decisión judicial o una decisión administrativa y también el valorar que puede ser a través de un acuerdo vigente según el derecho de cada estado las partes o los progenitores pueden ponerse de acuerdo ¿verdad? en quién va a tener esa custodia o ese cuidado personal de un niño o una niña es más en algunos estados porque en mi carácter personal ya se ha visto hay unas decisiones judiciales provisorias sobre la custodia y en muchas ocasiones los operadores jueces u otras autoridades de los diversos estados contratantes del convenio emiten una resolución por ejemplo provisoria otorgando la custodia al progenitor afectado en este caso el progenitor afectado es el que está solicitando la invocación del convenio para la restitución de su hijo en ese sentido también se hace en todo un análisis y esa decisión ha sido posterior anterior concurrente en el momento de la sustracción o el traslado ilícito que se haya podido realizar cuánto es la vigencia de esa resolución y eso tiene que ver también con algunas barreras que se pueden tener en el momento que las decisiones pueden estar elaboradas en otro idioma a lo mejor las traducciones que lleguen puedan entenderse según el alcance del lenguaje en el derecho pueden entenderse de otra manera según se puede interpretar conforme a la traducción o si en el idioma nativo en el cual se emitió esta resolución da lugar a otra a otra interpretación ¿verdad? entonces son algunas de las barreras que se tienen que superar por los operadores de los estados en el sentido de que no se generen dudas en cuanto a cómo se ha establecido esa decisión judicial o administrativa sobre el derecho de custodia por eso es importante conocer el idioma nativo los aspectos culturales y otros elementos que más adelante también los vamos a comentar el plazo del trámite de la restitución conforme al convenio bueno si la autoridad judicial o administrativa competente no ha llegado como lo anticipaba a una decisión en el plazo de seis semanas a partir de la fecha de iniciación de los procedimientos el solicitante o la autoridad central del estado requerido por iniciativa propia o instancia de autoridad central del estado requerente tiene el derecho a pedir una declaración sobre las razones de la demora conforme al artículo 11 en el inciso segundo y para eso hay comunicación verdad fluida entre las autoridades centrales de cada uno de los estados para el caso del estado de El Salvador es la Procuraduría General de la República y hay también jueces enlaces verdad en nuestro país hay un juez enlace para la aplicación del convenio que tiene comunicación con el juez enlace de cada uno de los estados que están suscritos al convenio entonces se puede pedir comunicación sobre el estado de los procedimientos a efecto de hacer concreta esa restitución o de efectivizar el convenio de 1980 para la restitución del niño entonces esos plazos precisamente responden al hecho de que el niño no se adapte a esa nueva realidad de estar en un estado distinto a lo mejor en nuestra latitud es bien inusual diría yo no es tan frecuente que se trate de un estado con un idioma diferente con una cultura diametralmente distinta verdad que tenga una diferencia abismal pero habrán casos habrán casos en donde se haya movido de un estado que tiene otro idioma que tiene otra cultura que tiene otras costumbres y al venir a El Salvador empiece a adaptarse con el pasar del tiempo recoja como ya lo decía una nueva realidad social educativa familiar de amistad de su desarrollo cotidiano y su dinámica familiar y social se modifiquen y él se adapte entonces el convenio busca precisamente en plazos cortos que esa situación no se no se impregne no se perpetue en el niño a efecto de que pueda retornar donde habitualmente ha realizado su desarrollo en el estado de origen en el estado que está requiriendo su restitución es por ello que en un plazo de seis semanas que es bastante razonable una vez se haya activado esta solicitud o la invocación del convenio para hacer esa restitución es un plazo razonable a efecto de que se tenga una respuesta por parte de las autoridades sea judicial o administrativa competentes según el estado para decir si ya se tomó una determinación sobre la restitución o cuáles han sido las causas del retraso sobre la decisión de la petición o si existe una resolución ya dada y se comunica a la autoridad central del estado requirente entonces son son situaciones que debe cada uno de los estados en su legislación interna hacer una regulación tal que se agilice lo más rápido posible verdad dar una respuesta porque hay compromiso internacional de dar esa respuesta sobre la invocación que se hace del convenio para restituir al niño o niña de no darse obviamente va a haber una solicitud de respuesta dentro de la comunidad internacional también podemos tener alguna especie de responsabilidad y obviamente el funcionario que esté atrasando esa respuesta efectiva también puede tener algún tipo de responsabilidad sea de índole administrativa o de otra situación entonces al menos en los procedimientos que en su momento se conocieron con la aplicación de la Lepina y ahora con la entrada en vigencia de la ley Crecer Juntos a partir del año pasado los procesos han sido ágiles han tratado de darse la respuesta oportuna hay casos que es una complejidad verdad que se presenta situaciones muy diversas verdad y sobre todo el hecho de cómo hacer efectivo el hecho de una restitución si se presenta alguna de las excepciones que se señalan en el convenio y en qué casos o bajo qué circunstancias es atendible estas excepciones de no restitución verdad en el artículo 12 del convenio se establece que si hay un plazo de menos de un año desde el traslado o la sustracción que se haya realizado por alguno de los progenitores se debe restituir inmediatamente al niño o niña si hay nueve diez u once meses que se haya transcurrido pero aún si ya expiró el plazo y se inicia el proceso debe restituirse a menos que se demuestre verdad como lo anticipaba a menos que se demuestre que la niña niño o adolescente ha quedado integrado a ese nuevo ambiente es decir las circunstancias del por qué el convenio establece plazos cortos es precisamente para que no se nos transcurra este año en el cual un niño un niño se integra rápidamente a su nueva realidad social a su nuevo ambiente entonces lo que trata de evitar el convenio son esos efectos precisamente ante la posibilidad de un traslado ilícito o de una retención ilícita y que permitan regresarlo con el menor impacto posible porque de lo contrario fue arrancado ilícitamente de su residencia habitual llega a otro estado establece una debida integración en su nuevo ambiente y resulta que en razón de la aplicación del convenio lo volvemos a arrancar para regresar al estado después de un tiempo bastante largo en el cual el niño o el adolescente ya ha quedado integrado a su nuevo ambiente lo cual genera un nuevo impacto las situaciones son tan diversas como el hecho de que el mismo niño puede ser quien le haya dicho al progenitor que se trasladaran hacia otro estado pero también puede darse el caso donde el mismo niño o niña puede ser que esté oponiéndose a dicho traslado y quiera regresar o que esté indeciso pero que quiera volver a su residencia habitual pero que sienta también esa imposibilidad de no estar con ambos progenitores entonces es una situación bien compleja y no solamente para los operadores sino para el mismo niño yo recuerdo un caso no precisamente sobre la aplicación del convenio pero para hablar de esto de a veces las cargas que se le quieren imponer a un niño o niña sobre alguna decisión determinada y es que en un caso sobre cuidado personal precisamente se le se le quería preguntar por una de las partes a la niña con quien quería estar y que ella decidiera ¿verdad? Cuando para hacer ese abordaje se debe hacer a través de una técnica especializada a efecto de que pueda en su libre relato ¿verdad? brindarnos esa información y no a través de un interrogatorio entonces recuerdo que le dije a los abogados ustedes no han considerado que hacer tal situación es imponerle una carga tan grande a una niña como para decidir un asunto si aún ustedes lo ven complejo ¿verdad? Entonces los adultos ven complejo el asunto y pretenden o pretendían en ese momento generarle una carga a la niña como para que ella decidiera el asunto si bien es cierto los operadores debemos tomar en cuenta las opiniones del niño y la niña hay formas específicas y especializadas de cómo hacer el abordaje sobre su relación familiar sus preferencias sobre sus emisiones de juicio y la información debida que deben tener para dar su opinión no es un interrogatorio ¿verdad? en ese sentido entonces me recuerdo de ese episodio y dije no creen ustedes que siendo abogados personas y adultas sienten que es compleja la situación como para resolverlo y se le están queriendo trasladar a la niña en ese caso entonces es una cuestión de es un caso en donde la niña tenía años de estar residiendo en el país pero imagínense ustedes si eso se hubiera hecho con la debida anticipación en un tiempo corto de forma ágil de forma oportuna no se hubiera dado la debida integración de este niño niña en un nuevo ambiente que no permitiera hacer la valoración de la restitución por eso es que el convenio regula estos lapsos de tiempo si de una vez invocado el convenio seis semanas para dar una respuesta si ha transcurrido menos de un año del traslado la sustracción bueno se debe restituir inmediatamente si aún expirado ese plazo se inicia el proceso bueno hay que considerar la restitución a menos que se demuestre que efectivamente el niño o niña ha quedado integrado en su nuevo ambiente en el estado requerido las excepciones a la restitución por el estado requerido en el convenio en el artículo 13 se establecen algunas de las excepciones por las cual el estado requerido no está obligado a retornar o a restituir al niño o niña la primera es cuando la persona institución organismo que se hubiera hecho cargo de la persona del menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido o había consentido o posteriormente aceptado el traslado o la retención suele pasar que una vez se ha hecho el traslado por alguna manifestación según el estado según la normativa de cada uno de los estados pudo haber consentido o aceptado dicho traslado y haberse documentado esa situación entonces es una de las excepciones que se plantea también como la posibilidad de que el estado requerido no haga esta restitución también si existe un grave riesgo de que la restitución lo exponga a un peligro físico o psíquico o de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable para él y ahí hay toda una gama de asuntos a valorar yo recuerdo incluso que en un país europeo no me recuerdo el país pero estaba leyendo una sentencia en donde se valoraba también el hecho de la lactancia y si esa situación de separarlo de la madre eventualmente generaba una situación intolerable para el niño porque estaba todavía en su periodo de lactancia entonces había toda una documentación relativa a eso unos criterios que unos jueces habían adoptado en razón de eso y muy interesante que otras situaciones de índole o de carácter intolerable puede presentarse para un niño o una niña cuando se esté solicitando esta restitución y pueda ponerse en grave riesgo o un peligro físico o psíquico para el niño o niña recuerdo un caso en el que había una violencia intrafamiliar contra todo el grupo la madre y el hijo y el padre ejercía tales actos que obviamente ponían en peligro físico y psíquico que estaba debidamente probado y documentado en el caso desde el estado requerente hacia el estado de El Salvador en donde sí había documentación por la cual habían habido denuncias llamados de atención presencia policial etcétera de los episodios de violencia que se habían sufrido y que en razón de eso y esa fue la razón que se argumentó al hablar de la excepción que había un grave riesgo con el peligro físico o psíquico para el niño y que eso lo iba a poner en una situación intolerable y la última que se presenta acá pues la autoridad judicial o administrativa podrá así mismo negarse a ordenar la restitución si comprueba que el propio menor se opone a la que resulta apropiado tener en cuenta sus opiniones han habido casos en donde un adolescente 12, 13, 14 años ha manifestado mire yo no quiero regresar tal vez más adelante si quiero tener contacto con mi padre o con mi madre pero hoy por hoy yo quiero residir acá habiendo hecho obviamente una evaluación de la capacidad progresiva y la evolución de sus facultades que también exigen la ley de crecer juntos y por su derecho de opinión artículo 100 de la ley de crecer juntos y su consideración de sujeto de derechos además su interés superior que está en el artículo 3.1 de la convención sobre los derechos del niño y el artículo 12 de la ley de crecer juntos pues habrá que valorar esa excepción también a la restitución por el por el estado requerido son las excepciones que establece el artículo 13 del convenio de la ley hasta ahorita hemos visto la normalidad diría yo en la aplicación del convenio que es bueno autoridad central del estado requerente pide autoridad central del estado requerido esta autoridad central trata según las disposiciones del artículo 7 y 10 de una restitución voluntaria verdad pero si eso no se da pues promueve el proceso judicial para que un juez decida en estos casos el competente es el juez especializado de niñas y adolescencia y es el juez el que decide si se estima o se desestima la solicitud de restitución la posibilidad de la mediación para la restitución aquí vamos con la parte del tema de la mediación en el artículo 7 del convenio se establece que las autoridades centrales deben adoptar y en particular ya sea directamente o a través de un intermediario todas las medidas apropiadas que permitan garantizar la restitución voluntaria de menor o facilitar una solución amigable entonces de la misma disposición del artículo 7 del convenio se ha dicho de que de ahí se extrae esa posibilidad de una solución amigable o el garantizar una restitución voluntaria ojo también se ha dicho de que la regulación del artículo 7 del convenio implica una restitución voluntaria o facilitar una solución amigable no es tanto extender la posibilidad de otros mecanismos alternativos de solución pero los que promueven la posibilidad de incluir otros mecanismos de solución alternativo a este traslado o retención ilícita pues ven como una disposición que se establece para los estados partes de este convenio la posibilidad de facilitar una solución amigable será en cada una de las legislaciones internas que conforme a estas disposiciones se haga toda una regulación hoy por hoy hasta donde entiendo la autoridad central nuestra lo que hace es llamar a la persona ubicar a la persona ¿verdad? donde se encuentra el niño se llama para ver si voluntariamente va a existir la posibilidad de una restitución ¿verdad? y si no si no se consigue en esa instancia pues se promueve el proceso judicial y el artículo 10 del convenio también establece que la autoridad central del estado donde se encuentre el menor adoptará o hará que se adopten todas las medidas adecuadas tendientes a conseguir la restitución voluntaria del niño niña o adolescente ¿qué significa también esta disposición del artículo 10? bueno que hay un mandato en el sentido de que las autoridades centrales de los estados deben buscar una alternativa de solución que permita una restitución voluntaria del niño niña o adolescente lo cual implica debida explicación de las causas debida explicación también de las consecuencias la posibilidad del contacto transfronterizo ¿verdad? o sea el progenitor sustractor ¿verdad? deberá estar debidamente informado de todas estas situaciones para que valore la posibilidad de una restitución voluntaria asegurándole obviamente después de esta restitución la posibilidad de establecer los mecanismos de solución de conflicto familiar para que pueda acceder al contacto transfronterizo los requisitos por los cuales se debe realizar los trámites migratorios etcétera o las barreras que puede imponer también la posibilidad de los visados y los trámites migratorios que deba realizar porque en nuestro país por ejemplo en muchos de los casos pasa de que uno de los progenitores sobre todo con Estados Unidos no se tiene un estatus migratorio legal y por consecuencia a veces ha salido de allá del territorio norteamericano estando acá pues no puede regresar entonces se da cierta dificultad para establecer ese contacto transfronterizo una vez haya regresado el niño imaginémonos el cuadro en donde los progenitores a lo mejor los dos estén en una situación migratoria no regular pero que el niño haya nacido en Estados Unidos y resulta que por su nacimiento tiene esa nacionalidad el Estado obviamente puede pedir a su ciudadano y estando acá el otro progenitor con una situación migratoria irregular respecto de Estados Unidos pues difícilmente va a poder movilizarse entonces establecer un mecanismo del contacto transfronterizo eso va a resultar bien complejo y como lo dije al inicio el convenio solamente establece la posibilidad de la restitución al Estado de residencia habitual ante el traslado ilícito o la retención ilícita que se haya realizado no deciden si el fondo del asunto sobre la custodia ¿verdad? pero si puede invocar también la aplicación del convenio como para establecer el contacto transfronterizo entre los progenitores que es una situación compleja cuando se tiene que tomar en cuenta también los aspectos migratorios o de visados que es otra situación incluso en esto de las restituciones las decisiones que se tomen por las autoridades en cada uno de los estados partes son los que van a generar los salvoconductos para la movilidad eventualmente los requerimientos de los estados que han sido afectados o de donde está la persona afectada por el traslado o la retención en todo esto de la restitución y sobre todo en la aplicación de la mediación como una forma de solventar este conflicto del traslado o retención ilícita hay una guía de buenas prácticas en virtud del convenio de la AIA de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional específicamente en lo relativo a la mediación he tomado algunas ideas de estas guías de buenas prácticas y ojo aclaro por eso lo he puesto en negrías es una guía de buenas prácticas no es en sí algo que el operador en cada uno de los estados esté obligado según la guía de buenas prácticas a hacerlo de esa manera sino que establece una guía por la cual se puede dirigir todos los estados cada uno de los estados según sus legislaciones hacer una adaptación los mecanismos de efectivización de estas formas alternas de solución de estos conflictos y es esa la intención de la guía de buenas prácticas entonces la mediación como ustedes saben facilita la comunicación entre las partes de un conflicto y permite que ellas se hagan cargo de encontrar una solución para ese conflicto o sea las partes a través de los mediadores buscan entre ellos proponen una solución al asunto una relación de carácter familiar obviamente el conflicto a veces alcanza unas dimensiones bastante complejas ¿verdad? en cuyo caso las partes a veces ni logran identificar en sí cuál es el problema como para ubicarse en la posibilidad de encontrar una solución entonces la labor del mediador es como hacer una ubicación ¿no? de esos aspectos el el generar la debida comunicación entre partes para que encuentren esa solución ojo no debemos confundirnos con una conciliación ¿verdad? que en la conciliación si hay mayor actividad por parte del conciliador perdón él propone fórmulas de arreglo ¿verdad? les establece algún mecanismo por el cual puedan llegar a ese acuerdo en la mediación solamente hay acompañamiento ¿verdad? la ubicación para que tomen ese acuerdo y son las partes los que encuentran esa solución las ventajas de las soluciones amistosas en estos asuntos bueno la promoción de la resolución de controversias por acuerdo ha probado ser particularmente útil en las controversias familiares que involucran niños o niñas donde las partes del conflicto en general deben cooperar mutuamente unas con otras y eso es lo que complejiza precisamente estos asuntos porque como lo dije hace un momento un traslado o retención ilícita se provoca en razón de la ruptura de la relación familiar de la separación sea de un divorcio o cualquier otra situación pero se da esa ruptura familiar y ante esa ruptura familiar hay muchas veces conflictos que no han sido resueltos hay resentimientos hay ira hay dolor hay un sinfín de asuntos interiores de la persona que genera una mayor complicación respecto a la solución de la controversia familiar entonces he tenido conocimiento de algunos casos en donde ambos padres ¿verdad? en cumplimiento de ese rol parental que deben tener deben buscar una forma de comunicarse de llegar a un acuerdo sobre la manera en que se va a hacer efectivo por ejemplo el contacto con uno de ellos cuánto tiempo va a estar por ejemplo sus periodos vacacionales esa relación del niño o la niña como derecho con cualquiera de sus progenitores el problema está en los adultos que lo complejizan de tal manera de que no existe una comunicación fluida respetuosa con dignidad en favor y en atención del interés superior de su hijo en cumplimiento de su rol parental eso complejiza precisamente la controversia que involucra niños y las partes en conflicto ¿verdad? no quieren cooperarse mutuamente sino que siempre ponen mal al otro ¿verdad? o lo que el otro hace resulta de que como no lo hace según lo quiere el otro progenitor pues entonces es malo ¿verdad? y cosas por el estilo y eso complejiza precisamente la posibilidad de una solución amistosa los acuerdos amistosos son más sustentables puesto que es más probable que las partes se adhieran a ellos o sea si las partes están en esa disposición de encontrar un acuerdo amistoso pues obviamente hay más posibilidad de que el resultado sea alcanzado al mismo tiempo si establecen un marco menos conflictivo para el ejercicio de la guarda y el contacto y por lo tanto son en el interés del niño la mediación puede permitir a las partes evitar procesos legales engorrosos ¿verdad? o incluso los gastos ¿verdad? los costos que puede generar para las partes y para los estados ¿verdad? porque al hacer un trámite de esta índole obviamente genera un costo a las partes muchas veces es cierto que las autoridades centrales o quienes van a dirigir las peticiones hacia las autoridades internas de cada estado puede ser que sean gratuitos pero aún así solo el mero papeleo ¿verdad? de hacer llegar esa petición o la movilidad hacia el lugar donde están las autoridades centrales ya implica un costo pues para las partes en tiempos en recursos y en cualquier otra situación igual para los estados los estados incluso en el convenio se hablaba incluso de los costos imaginémonos el hecho de la restitución del niño ¿no? ¿quién va a costear ese retorno? generalmente se se impone por parte del progenitor que fue el culpable del traslado ilícito o de la retención ilícita pero muchas veces también el solicitante ofrece el sufragar los costos porque los estados muchos de los estados se desvinculan del gasto que puede ocasionar la restitución en cuyo caso habrá que determinar quién va a sufragar esos costos esos costos igual en un proceso de mediación ¿verdad? en un acuerdo de mediación sobre eso ahí pueden establecer quién va a sufragar estos costos de restitución si es que se regresa el niño de forma voluntaria con determinadas salvaguardias para tutelar los derechos tanto de las partes como del niño que sea retornado o que se acuerde el hecho de que permanezca en el estado donde fue trasladado que es otra de las situaciones que puede suceder en este tipo de acuerdo los límites los riesgos y las salvaguardias bueno no todos los conflictos de familia se pueden resolver de manera amigable eso ya lo anticipaba ¿no? son bien son bien complejos ¿verdad? los conflictos familiares sobre todo cuando hay lo dije resentimientos todavía hay conflictos no resueltos hay dolor ¿verdad? de cualquiera de las partes sobre la relación que se rompió después ese ese resentimiento ese dolor o esa ese conflicto no resuelto se refleja o se lleva de encuentro a los niños procreados y bueno eso no permite a priori tener o encontrar una respuesta efectiva sobre la solución del conflicto y más que todo en esto del traslado ¿no? que como materialmente se ha movido a otro país el otro progenitor o el progenitor afectado considera de que ya no va a ver a su hijo que ya no va a tener contacto con él que se le se le llevó de forma forzosa etcétera o se le retuvo de manera engañosa ¿verdad? que una cosa es retenerlo ¿verdad? lo trajimos por las buenas con el acuerdo del otro progenitor y pero una vez acá pues decidimos quedarnos y como al reencontrarse a lo mejor con el sabor de la pupusa ya no se quiera regresar al estado donde residían entonces en algunos casos se exige la intervención de una autoridad judicial en esto de los acuerdos de mediación esto puede estar asociado a la naturaleza del conflicto o las necesidades específicas de las partes las circunstancias específicas del caso y también a los requisitos legales particulares que cada legislación pueda requerir debemos tomar en cuenta que al hablar de la posibilidad de una mediación está la concurrencia de dos legislaciones estados distintos pues y a lo mejor con estados de centroamérica nos unan algunas cosas casi en común a lo mejor con algunos países latinoamericanos también pero si son otros países de otras latitudes otras culturas etcétera a lo mejor los cuerpos normativos no sean tan coincidentes como para abrir la puerta a la posibilidad de salidas alternas o amigables y para la validez de los mismos y para la ejecución de los mismos que es todo un tema no hablar de cómo se va a ejecutar esto si hay un eventual incumplimiento de esa solución alternativa que alcanzaron no sólo para la restitución sino en el mismo también pudieron haber acordado algunos elementos sobre contacto transfronterizo y la custodia del mismo en ese sentido es importante recalcar que no se debe denegar el acceso a la justicia a las partes que necesiten una decisión judicial puede también abrirse un espacio o un lapso interproceso donde si bien es cierto las partes pueden estar queriendo generar un acuerdo de mediación el proceso pueda seguir su trámite verdad porque también según nuestra ley crecer juntos las suspensiones o las tenemos permitidas verdad de los procesos lo que implicaría que en un corto plazo a lo mejor puedan o desde el lapso de la solicitud que llega a la autoridad central en el ámbito administrativo como por promover este tipo de solución u otros ¿verdad? otros mecanismos pero eso implicaría también y yo hago esta observación es que nuestra legislación también tiene que hacer una regulación sobre ello de cómo validar aplicar bueno según la ley de mediación y conciliación nuestra también se deben acreditar conciliadores conciliadores o mediadores para dar esos servicios de mediación deben estar debidamente acreditados y hay otras aristas que pueden suceder también y es que bueno resulte que el otro progenitor sea de un país con un idioma diferente con una cultura distinta entonces los mediadores deben conocer todos estos elementos la concurrencia de situaciones particulares en el estado de la residencia habitual y en el estado donde se realizó el traslado o se hizo la retención indebida de un niño o niña entonces se puede perder un tiempo también precioso intentando una mediación en el caso en que una de las partes claramente demuestra que no está dispuesta a participar del proceso de mediación porque también puede ser utilizado como una argucia para alargar los tiempos e ir perpetuando la situación de la nueva residencia o el nuevo ambiente al cual está queriéndose enterar el niño o a la niña y debemos identificar también estados que si bien es cierto podría potenciarse la posibilidad de una mediación en los casos de restitución también hay que identificar si las partes claramente no dan muestras a estar dispuestas a participar de ese proceso si no se dan esas muestras claras de una búsqueda alternativa de solución amistosa pues lo que debe proseguir obviamente es la decisión judicial porque la mediación no resultaría adecuada en ese sentido y lo que provocaría es un un alargue en el tiempo verdad estaríamos perdiendo a lo mejor un tiempo precioso intentando la mediación y por eso es que en algunos países en algunos estados se sugiere que tanto a la par de los mecanismos judiciales si se quiere promover la mediación pues se lleve también paralelamente y si se da el acuerdo exponérselo al juez para que él valide este acuerdo que se dio a través de la mediación y en ese sentido entramos a la posibilidad de la ejecución forzosa de estos acuerdos pero también el cumplimiento de la legislación del estado requirente porque acordemos que esto es transnacional si hay concurrencia de dos legislaciones habrá que revisar la legislación también del estado requirente a efecto de poder establecer la forma en que se va a tener validez en ambos estados o donde se va a ejecutar y todos esos asuntos propios de las angustias de los operadores de cómo hacer efectivo todo esto y puede así mismo existir el riesgo de que la solución amistosa no tenga efecto jurídico y por lo tanto no pueda proteger los derechos de las partes en caso de otra controversia y también en controversias familiares transfronterizas la situación jurídica es bien compleja como lo decía se debe tener en cuenta la interacción de dos o más sistemas jurídicos y también es importante que los progenitores se encuentren bien informados respecto del derecho aplicable a los temas que se tratan de la mediación así como también del derecho aplicable al propio proceso de mediación incluida la confidencialidad y respecto del modo de otorgar efectos jurídicos a sus acuerdos en ambos sistemas jurídicos involucrados aquí no 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 es solamente aquella aplicación del principio que la ley del lugar rige un acto porque estamos hablando de los puntos de conexión transfronterizos entre las nacionalidades de los progenitores y eventualmente la nacionalidad del niño o niña también y en en ese marco de las diferentes legislaciones de ambos estados involucrados cuáles son los requisitos de validez de estos acuerdos ¿verdad? para que surta efectos precisamente en ambos sistemas jurídicos y no tener ese problema ¿verdad? es 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 complejo si es complejo porque eso implica el conocimiento de ambas legislaciones que los mediadores manejen todas esas situaciones y hay otro tema también eh relacionado con cómo proteger los derechos del niño involucrado en esto de las negociaciones ¿verdad? en esto de la mediación el tribunal en un fallo de contacto custodia toma de acuerdo con la ley de la mayoría de los países en consideración el interés superior del niño bueno ese es el el principio eje ¿no? es es el principio norte en nuestra brújula de materialización de los derechos de la niña y la adolescencia y por un lado cómo entendemos ese interés superior del niño eh conforme a a la legislación conforme a la convención sobre los derechos del niño eh y también cómo determinar ese interés superior eh para el caso en un proceso de mediación ¿verdad? en donde el mediador está haciendo todo su esfuerzo con las partes eh las partes están poniendo también eh todas sus energías en tratar de conseguir un arreglo pero en qué momento también el mediador va a escuchar la opinión del niño en forma directa ¿verdad? eh conforme a su madurez habría que analizar si un mediador también tiene las facultades como para realizar tal escucha si tiene la preparación como para eh facilitar esa opinión o si el mediador va a empezar a interrogar un niño ¿verdad? o si las partes eh los progenitores van a expresar que su hijo les manifestó ¿verdad? en buen sentido de lealtad de de probidad de buena fe ¿verdad? de los progenitores eh que el niño les manifestó x o y situación y que por ello eh en razón de asegurar el derecho de opinión del niño ellos manifiestan que si eh están de acuerdo en esta o en otra opinión o como el mediador va a incorporar esta opinión eh eventualmente en este acuerdo que tomen eh los progenitores porque hay que romper también el paradigma de la solución solo entre los adultos ¿no? porque hay un tercero que es el más interesado aquí y es el niño o la niña que ha sido trasladado o eventualmente retenido ilícitamente entonces como sujeto de derechos como persona ¿verdad? que puede ejercer sus derechos por sí mismo según sus facultades eh su madurez eh previa evaluación de que efectivamente tiene la capacidad para formarse un juicio según toda la información que tenga y la debida orientación tanto de los progenitores como de las demás personas que estén de alrededor se genere una opinión del niño es 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 un elemento interesante ¿verdad? muy interesante porque esto rompe esquemas o sea eh generalmente la mediación es dos partes en conflicto ¿verdad? que toman un arreglo pero aquí hay diríamos tres ¿verdad? dentro de esta situación porque eh muchas veces los intereses de los los intereses de los progenitores no son el interés del niño ¿verdad? y y ante esa posibilidad de intereses contrapuestos incluso nuestro código de familia ya regula esta situación de de quién deba representar a un niño o niña con intereses contrapuestos entre uno o ambos progenitores ¿no? según el artículo 123 y 224 del código de familia entonces es una situación todavía que complejiza más las negociaciones dentro de la mediación ¿no? eh la opinión el tener en cuenta su madurez ¿verdad? como les decía eh hay adolescentes que obviamente tienen esa capacidad de dar su opinión según la información que ellos manejan pero habrá niños todavía con una edad eh son más pequeños ¿verdad? su entendimiento o comprensión del mundo todavía está en proceso y a lo mejor la emisión de un juicio esté un poco limitada a cómo también la información le llegue según la edad eh el lenguaje conforme a su edad eh para poder tener entendimiento de la situación y poder emitir una opinión según su juicio y sus capacidades progresivas entonces esta es una situación de cómo proteger también los derechos de la niñez recordemos por otro lado también que el interés superior tiene una triple dimensión en el cual no solamente es entender lo que más favorezca para el niño en el ámbito eh moral social psicológico físico espiritual etcétera ¿verdad? que es la definición clásica del interés superior sino eh la posibilidad de que es un derecho sustantivo y es un derecho para el niño mire en todo lo que ustedes decidan hagan promuevan negocien o establezcan como un acuerdo debe privar mi interés superior ¿verdad? además debe ser una regla de interpretación ¿verdad? eh en cuanto a la aplicación del convenio a la aplicación de la convención sobre los derechos del niño en cuanto a la aplicación de la legislación interna en cuanto a tomar también la vigencia y aplicación o la validación de la legislación del estado requiriente etcétera entonces eh es es bien complejo ¿no? eh la concurrencia de todo esto eh tanto para decidir ¿verdad? como para mediar la posibilidad de un acuerdo porque cada parte lleva eh cuando se dan los conflictos familiares cada parte lleva ahí la carga emotiva ¿verdad? solamente la carga emotiva sino también la posibilidad de ver cómo alcanza sus intereses y disminuye los del otro progenitor y aquel viene con la misma intención entonces es un proceso de ablandamiento ¿verdad? de bajar los niveles del conflicto de identificar en sí el punto de conexión por el cual pudiera suscitarse un acuerdo y en interés superior de ese niño tomando en cuenta también su opinión ¿verdad? la importancia general de vinculación con los procedimientos legales pertinentes la mediación y demás procesos para alcanzar estas soluciones amistosas respecto de controversias familiares deben verse por lo general como un complemento de los procedimientos legales no como un reemplazo o sea la mediación no viene a reemplazar los procedimientos legales que tanto el convenio o la legislación interna establezca son mecanismos que pueden potenciar un acuerdo amistoso pero no vienen a reemplazar los procedimientos legales no debería restringirse por ende el acceso a los procesos judiciales la mediación en las controversias familiares internacionales debe tener en cuenta las leyes nacionales e internacionales pertinentes para preparar el terreno para acceder a una mediación que sea compatible con las leyes pertinentes y los procedimientos legales deberían estar disponibles para otorgar efecto jurídico al acuerdo producto de la mediación el convenio de la AIA promueve la búsqueda de soluciones amigables en el artículo 7 dispone que las autoridades centrales deberán adoptar todas las medidas apropiadas que permitan garantizar la restitución voluntaria del niño o niña o facilitar una solución amigable lo que se repite parcialmente también en el artículo 10 del mismo convenio la autoridad central del estado donde se encuentre el menor adoptará o hará que se adopten todas las medidas adecuadas tendientes a conseguir la restitución voluntaria del niño o niña yo sé y entiendo que hay una carga de trabajo a veces en los operadores o en las autoridades centrales y que las limitaciones también sobre la regulación específica de la mediación u otras salidas alternas o de manera amistosa que pudiera potenciar la restitución de un niño o niña en su estado de origen el estado de residencia habitual son limitadas en cuanto no hay una mayor regulación sobre ello sino lo que la práctica ha venido dando en el sentido de hacer un llamamiento a la parte verdad para ver si voluntariamente se va a realizar esta restitución del niño el tiempo verdad el restablecer el status quo de un niño o niña es crucial en estos procedimientos el paso del tiempo favorece al sustractor por eso es que si se va a dar alguna especie de negociación aplicando la mediación será también un tiempo breve verdad para que esto no alargue el hecho de estar adaptándose a la nueva residencia a su residencia en el estado donde fue trasladado el niño o niña o donde ha sido retenido y cuando los procesos de restitución se inician ante un tribunal más de un año después de la sustracción debemos recordar que le otorga discreción al tribunal para rechazar la restitución porque después de un año generalmente generalmente el niño está integrado a su nuevo ambiente eso es lo que suele pasar los niños tienen una capacidad de adaptación mayor que la de los adultos muchas veces los adultos tenemos esa capacidad un tanto disminuida porque ya estamos acostumbrados a nuestro ambiente pero los niños si bien es cierto ya están en su ambiente de residencia habitual tienen una capacidad de adaptación mayor en relación a los tiempos y su lugar cuando se cambia de lugar de residencia entonces combatir precisamente el traslado ilícito o la retención ilícita implica también acelerar a fondo ¿verdad? acortar en tiempos todos los procedimientos que se puedan dar en razón de una restitución del niño deben tomarse en cuenta como lo decía anteriormente la que se ven involucrados más de un sistema jurídico ¿verdad? los mediadores deben estar conscientes de que la mediación en los casos de la sustracción internacional debe tener lugar en un contexto de interacción entre dos o más sistemas jurídicos y también la información jurídica resulta particularmente útil con respecto a dos situaciones y es en primer lugar el contenido del acuerdo de mediación que debe ser compatible con los requisitos legales y en un segundo lugar el tema de cómo otorgarle efecto jurídico al acuerdo de mediación en los dos o más sistemas jurídicos involucrados ambos están estrechamente ligados ambas situaciones están estrechamente ligadas y hay que poner también los contextos culturales y religiosos diferentes en esto de la restitución puede haber un desconocimiento del contexto cultural por parte de un mediador puede haber un desconocimiento también de los aspectos religiosos vemos que si bien en algunos estados los aspectos religiosos no son tan relevantes como en otros el mediador debe tener esa capacidad de conocer todos estos contextos tanto culturales como religiosos y también puede generar esta situación del desconocimiento de cómo hacer el abordaje apropiado sobre el contexto cultural y religioso puede generar obstáculos a un acuerdo obviamente que se esté buscando a través de la mediación puede ser de ayuda a emplear mediadores versados en contextos culturales y religiosos de las partes o que compartan el contexto de una de las partes y sean versados en la cultura y en la religión de la otra o darse una mediación binacional dos mediadores en ambos estados involucrados cada uno de los cuales se encuentra informado respecto de la otra cultura eso es facilitar los canales de comunicación entender a lo mejor por qué ha surgido el conflicto la separación la ruptura y toda aquella tono elevado de la conflictividad que se presenta en esta relación familiar y bueno también hay idiomas diferentes las partes pueden tener idiomas maternos diferentes y puede determinarse que puedan hablar su propio idioma pueden tener un traductor ahí que las auxilie o que los mediadores en esto de tener varios mediadores manejen el idioma de la otra parte o de las partes o incluso pueden elegir un tercer idioma para dirigirse en las negociaciones y yo les comentaba esto del idioma al inicio también por cuya relevancia es el alcance del lenguaje en el derecho ustedes saben que tiene una connotación tan seria entonces cómo se van a entender en ese acuerdo cuál va a ser el significado de cómo se establezca ese acuerdo es importante elegir el idioma el cual se va a redactar para tener la intensidad del efecto jurídico que esto va a producir a veces las diferencias son tan por una tilde verdad la intensidad de una frase puede ser distinta por una coma o por un punto la intensidad de una frase puede ser diferente y sus efectos jurídicos ser diferentes así es que hay otros aspectos que tomar y es la distancia de los estados los visados los aspectos migratorios y los procesos penales también que se pueden dar contra el progenitor sustractor porque lo que el convenio regula son los aspectos civiles de la sustracción o sea la cuestión de devolución verdad retornarlo la residencia habitual interés superior y las posibilidades excepciones para no retornarlo etcétera pero otra cosa es lo lo relativo a los procesos penales en contra del progenitor sustractor en el estado requiriente que pueden estar pendientes pueden estar en trámite que pueda tener una orden etcétera el sistema jurídico son diferentes dos más estados la formación de los mediadores debe ser más amplia hay concurrencia de distintas culturas hay diferentes idiomas hay asuntos relacionados con visados o situaciones migratorias y el factor tiempo que puede generar una dilación indebida importante es considerar la institución de procesos de restitución en virtud del convenio de la Haya antes de comenzar la mediación si eso lo permite y la posibilidad de brindar espacios interprocesos para la actividad de mediación y que esto no genere dilación indebida y aprovechada por una de las partes o sea el progenitor sustractor y existe el riesgo de que la solución amistosa no tenga efecto jurídico y por lo tanto no pueda proteger los derechos de las partes en caso de otra controversia existen varias razones posibles para esto y es que el acuerdo el producto de la mediación en todo o en parte puede estar en conflicto con el derecho aplicable o no ser jurídicamente vinculante y ejecutorio si el acuerdo no ha sido registrado aprobado por un tribunal o incluido en una orden judicial cuando así se exija por la legislación de cada uno de los estados y la formación específica para la mediación en los casos de sustracción internacional de niños los mediadores deben ser experimentados en materia de familia que deberían haber recibido una formación específica preferentemente a efectos de la mediación en los casos de sustracción internacional debe existir una formación continua para mantener la actitud profesional y los estados deberían respaldar el establecimiento de programas de formación estándares para la mediación familiar transfronteriza y la mediación en los casos de sustracción internacional de niños y niñas el rol de las autoridades centrales que ya a medio lo explicábamos desde el inicio las autoridades centrales ya sea directamente o a través de algún intermediario adoptarán todas las medidas apropiadas que permitan alcanzar una solución amistosa de la controversia al momento de recibir una solicitud de restitución la autoridad central del estado requerido debería facilitar el suministro de información acerca de los servicios de mediación apropiados para los casos de sustracción transfronteriza de niños dentro del ámbito de aplicación del convenio cuando se encuentren disponibles en dicha jurisdicción o sea aquí dependemos de las regulaciones normativas de cada estado si cada estado ha desarrollado esa posibilidad de dar los servicios de mediación un mecanismo que busque esa solución amistosa cómo se va a dar cumplimiento a ello cómo se va a redactar etcétera los requisitos de validez tanto en el estado donde está el niño o niña como en el estado de donde se sustrajo el mismo todos esos servicios deberían estar motivados propiciados creados y regulados por los estados en su legislación interna los estados deberían incluir información también acerca de la mediación y otros procedimientos análogos y su posible combinación en la formación de personal de su autoridad central el rol de los jueces verdad y los tribunales en los procesos civiles en general y en los procesos de derecho de familia en particular la promoción de acuerdos amistosos ha recibido fuerza de ley en muchos estados el juez o los jueces que entiendan en un caso de sustracción internacional deberían considerar si la remisión a mediación es viable en el caso que les ocupe siempre que existan servicios de mediación apropiados para casos de sustracción transfronteriza de niños dentro del ámbito de la aplicación del convenio de la Haya y convertir el acuerdo en una orden judicial en muchos de los estados esto es lo que ha funcionado el hecho de que si llegan a un acuerdo bueno el juez homologa el juez le da esa fuerza de validación judicial y esto permite todo un tema verdad sobre el cumplimiento en otro estado la posibilidad de hacer su ejecución en otro estado y los mecanismos que según el derecho interno de aquel estado se haya o se esté teniendo en su momento para la validación o la ejecución de las sentencias de carácter internacional esto está también establecido en el artículo 81 de la ley crecer juntos que se establece la posibilidad de procurar en la aplicación de la justicia mecanismos alternativos de resolución de conflictos tales como la mediación conciliación siempre que no se menuzcaben los derechos reconocidos en la presente ley y bueno esas es las ideas generales diría yo sobre las situaciones relativas al convenio las regulaciones mismas en cuanto a la restitución internacional que debíamos entender por traslado ilícito la custodia la retención en qué casos se puede aplicar las excepciones del artículo 13 y cómo la mediación podría entrar también para una una solución amistosa de estos asuntos para la eventual restitución de los niños a su estado de origen donde tenían su residencia habitual y que no se genere a través de una actuación ilícita o una retención una retención ilícita una situación que haga que el niño o niña se adapte a su nueva residencia o al estado en donde ha sido sustraído o trasladado así es que quedo abierto a los comentarios espero que sean muchos ¿verdad? me imagino que por ahí he estado viendo ya algunos o preguntas ¿verdad? y a medida de lo posible construyamos alguna salida o alternativa de solución a lo que ustedes a sus dudas o los comentarios que tengan muchas gracias muchas gracias licenciado Magaña por todos los conocimientos que ha compartido con nosotros sobre este tema vamos a proceder entonces de manera puntual a consultarle ¿verdad? o que nos amplíe sobre algunos aspectos que nos comentan bueno entre felicitaciones ¿verdad? que le hacen extensivas por su participación en el Magaña procederé pues a leerle una de las intervenciones una de las preguntas que nos hacen referencia es si en la jurisdicción especializada de la niñez ¿quién tendría la competencia de poner en conocimiento a la autoridad central para poder activar el convenio que usted ha desarrollado si usted puede ampliarnos sobre eso en los casos de cuidado personal nos menciona en los casos de cuidado personal así nos menciona ok debo aclarar lo siguiente la invocación del convenio no es para decidir o dirimir conflictos relativos al cuidado personal la invocación del convenio es para dirimir el regreso de un niño o niña que ha sido trasladado o retenido ilícitamente en otro estado que no es el de su residencia habitual ¿qué significa esto? que la invocación del convenio puede ser por aquel progenitor afectado ante la autoridad central en nuestro país generalmente es a través de la procuraduría general de la república se aboca el progenitor afectado va a la autoridad central de la autoridad central se hace una petición a la autoridad central del estado que se requiere puede ser México Estados Unidos cualquier país centroamericano u otro ¿verdad? lo más usual ha sido Estados Unidos o sea que se pida un retorno de Estados Unidos hacia allá nosotros no tengo conocimiento si hemos requerido el regreso pero se puede dar obviamente y es la autoridad central la que hace las comunicaciones debidas de la solicitud hay todo un formulario que ya el convenio lo señala cuáles son los requisitos que se deben tener está puntualizado dentro de la normativa del convenio que hay información en la que se debe tener a través de la de la judicatura no somos la autoridad central nosotros para dirigir esa petición sino que es la Procuraduría General de la República que ha sido determinada como autoridad central entonces lo que yo mencioné es que había enlaces jueces enlaces hay jueces que para cuestiones de consulta sobre la legislación interna de cada estado se comunican entre ellos ¿verdad? canales oficiales o la comunicación de vida y fluida entre las autoridades centrales ¿verdad? pero para cuestiones de cuidado personal no se aplica en sí el convenio sí se aplica para la restitución en razón del traslado ilícito y la retención ilícita y sí se aplica también para el contacto transfronterizo o la relación y trato de niño o niña con alguno de sus progenitores gracias por la aclaración maestro y a continuación procedo a leerle otra de las interrogantes nos mencionan que si puede en un trámite de restitución el progenitor o cuidador o institución desistir de la misma por considerar que las circunstancias son mejores en el estado en que se encuentra el niño o niña o adolescente si es viable eso bueno el progenitor es el afectado ¿no? el del estado requerido si con posterioridad consciente que permanezca en el estado donde fue trasladado ese conflicto familiar aparentemente desaparece ¿no? y obviamente los efectos procesales serían que el vía de asistimiento o cualquier otra figura de las de las salidas que hay por el por la conclusión anticipada del proceso que pueda solicitarse y es que quien ha invocado la aplicación del del convenio para la restitución es el progenitor afectado pero si este progenitor afectado consciente el hecho de que permanezca en ese país porque a lo mejor va a ser más favorable para él o a lo mejor se comunicó vía telefónica con el hijo y el hijo le dijo no papá mira yo aquí me quiero quedar te voy a ir a ver en las navidades etcétera etcétera es la voluntad de ellos como igual una pareja aún separada puede fijar dónde va a residir el hijo ¿no? de mutuo acuerdo no habría conflicto y esa contención o eventual contención desaparece ya no habría un conflicto sobre la posibilidad de restituirlo o no es el afectado el que está exigiendo la invocación del convenio para que se restituya pero si eso desaparece me parece a mí que lo procedente es invocar alguna de las conclusiones anticipadas del proceso para finalizarlo si estamos en la etapa judicial ¿no? si es en la etapa administrativa bueno si la autoridad central tiene una petición que ahora viene del progenitor afectado entre comitas en donde solicita que ya no se prosiga con eso y más cuando el progenitor afectado ha brindado también atribuciones de poder hacia alguna de las instituciones relativas a la aplicación del convenio que puede ser la misma autoridad central y de hecho desiste o dice de que ya no le confiere estas facultades porque ya no quiere que prosiga pues el proceso concluiría incluso en las fases anticipadas de carácter administrativo y dando un informe obviamente de la autoridad central a la autoridad central del estado requirente sobre dicha situación para que después no hayan reclamaciones de por qué no se ha dado una respuesta todo eso debe documentarse e informarse a las autoridades centrales del estado requirente perfecto gracias otra de las interrogantes es que me han hecho llegar y es si nos puede hacer la diferencia sobre la retención y el traslado ok eso es bien práctico digámoslo así el traslado es yo me vengo del estado donde vivía normalmente con mi hijo ¿verdad? al estado de El Salvador es ese movimiento transfronterizo del estado de residencia habitual a un estado nuevo y la retención es que los progenitores acordaron un viaje digamos así de vacaciones al estado de El Salvador y estando acá el progenitor que lo trajo después de las vacaciones y que fueron hasta subir el chaparrastique dijo yo ya no me regreso y aquí se queda conmigo y no retorna el niño tampoco ¿ya? y eso entra dentro de los aspectos del convenio que puede ser que en razón de esa retención en el territorio nacional se esté incumpliendo a lo mejor un acuerdo de custodia una atribución de la custodia del chico o una relación verdad con el otro progenitor que de no haberse hecho esta retención se podía haber ejecutado en el país de residencia habitual esa es la diferencia perfecto gracias también usted maestro Marvin ha hecho referencia en su ponencia a la importancia del derecho de escuchar a los niños niñas y adolescentes conforme a la convención de los derechos del niño acá también nos consultan si cuál es su opinión al respecto de una posible denegatoria el trámite de una solicitud como país requerido cuando de esa opinión se deduce que puede haber algún perjuicio emocional o puede haber o significaría una revictimización quiero entender el comentario es que se deniega la restitución en razón de la opinión o que de la opinión del niño se extrae que puede haber una afectación pero el Estado está queriéndolo restituir no me quedó bien claro esto si la pregunta está formulada dándole forma sería digamos que para que usted nos dé respuesta si conforme a la opinión que se le recibe se detecta que puede ocasionar algún perjuicio emocional ok pero el Estado está en la idea de restituirlo si como país requerido nos dice ok vean el Estado requerido en este caso hablemos del Salvador no no está obligado a ordenar la restitución si se prueba una de las excepciones del artículo 13 del convenio y una de ellas es que exista un grave riesgo de que la restitución del niño o niña lo exponga a un peligro físico o psíquico o que de cualquier otra manera se se ponga en una situación intolerable para el niño o niña le voy a ilustrar con una de mis experiencias un caso en donde la situación familiar tanto de la madre y el niño en un estado que voy a omitir decir de dónde porque por situaciones de reservas en ese estado el padre ejercía actos de violencia de tal forma extrema y no solamente la cuestión de golpes sino las condiciones bajo las cuales se mantenía subyugado al grupo familiar se le limitaba la comida etcétera etcétera en una de esas salidas que hace el padre del niño la madre escapa por decir la palabra y vuela a El Salvador con el niño ¿verdad? en la opinión es obligación imperativa de todos los operadores escuchar la opinión de un niño sea para promover acciones para decidir asuntos etcétera en su opinión el niño adujo esa situación de los maltratos constantes hizo un relato bien acabado de toda la situación que había vivido y cuando se hace el abordaje de cómo se sentía acá en su nueva residencia bueno se exploró todas las situaciones sus amigos su lugar de estudio su residencia familiar su familia extendida etcétera su opinión era no querer retornar porque sentía miedo de lo que el padre pudiera realizar eso unido a otros elementos que se presentaron en el proceso demostraron fehacientemente inequívocamente que se configuraba la excepción del artículo 13 literal B o sea exponerlo a un grave riesgo o que existe un grave riesgo de que la restitución del niño ponga en peligro físico o psíquico o que se ponga en una situación intolerable para él eso significa que el interés superior no está fuera de la aplicación del convenio sino que toda la normativa nacional e internacional está íntimamente relacionada por una integración de normas que debemos tomar en cuenta incluidas las observaciones generales para esto de la aplicación de las excepciones también hay que tomar en cuenta la observación general número 12 la 14 que es la 12 que habla sobre la opinión del niño y la 14 referente al interés superior para hacer un trabajo holístico de todas las circunstancias concurrentes para determinar si esta excepción se configura silenciado excelente también nos nos comentan en el caso que un niño niña o adolescente se ha llevado por uno de los padres a Estados Unidos sin la autorización de uno de los progenitores y lo ha llevado de manera irregular desconociéndose el lugar de residencia si en estos casos se puede solicitar el auxilio para su traslado para que lo retornen a nuestro país nos consultan efectivamente puede invocarse la aplicación del convenio Estados Unidos de América es suscriptor de este convenio y si se puede invocar a través de la autoridad central para dirigir la solicitud de restitución y más bajo esas circunstancias que plantean allá la autoridad central deberá realizar según su derecho interno los mecanismos para ver si se restituye o no ¿hay alguna otra? Sí acá usted ya nos había respondido sobre esto pero acá siguen con alguna inquietud me mencionan que en el caso que la petición se encuentre en sede administrativa como por ejemplo en la Procuraduría General de la República se inicia buscando la restitución voluntaria pero cuando se llama la parte requerida se detecta que hay violencia o situaciones similares si puede la PGR denegar la solicitud y no promoverla en sede judicial de niñez y adolescencia por la opinión para evitar la revictimización creo que usted ya ahí usted puede aclarar Ligma Dañas para que quede ese punto aunque ya nos había comentado sobre eso sí pero parece de que la pregunta va más dirigida a si la autoridad administrativa tiene que hacer un juicio de valoración si es procedente o no la restitución más creo que hacia ahí va dirigida en realidad la autoridad administrativa o en este caso la autoridad central a través de la procuraduría lo que hace es buscar un mecanismo de restitución voluntaria el poder de decisión está en competencia de los jueces de niñez y adolescencia si no se da de forma voluntaria no hay otra disposición que regule eso está en la ley crecer juntos establecido de esa manera y en aplicación del convenio los mecanismos internos son así en un primer momento la autoridad central promueve la posibilidad de hacer una restitución de carácter voluntario y si no se da de carácter voluntario pues se promueve el proceso judicial ante los jueces especializados de niñez y adolescencia para que ellos decidan conforme a la legislación también y al derecho internacional la posibilidad de la restitución en cumplimiento del convenio es así el esquema así es que casi me atrevo a asegurar que lo único que hacen los compañeros y compañeras de la procuraduría es buscar una solución voluntaria amistosa ¿verdad? de la parte que has trasladado o retenido ilícitamente si no se dan de esa manera lo que hace la procuraduría es promover el proceso judicial no sé si quedó aclarada la situación yo sé que hay compañeros de la procuraduría y podrían aclarar pero ese es el trámite perfecto otra de las interrogantes es en los casos si procede el trámite de restitución para niñas niñas adolescentes llamado por el convenio de la y a menores como se ha hecho la aclaración si apliquen aquellos casos que están en resguardo en acogimiento institucional ¿verdad? ¿cuándo el único padre que sobrevive sea residente en el extranjero nos dice en lengua de ok te voy a aclarar también esta situación la invocación del convenio se da ante un traslado o retención ilícita ¿ya? si este niño que esté institucionalizado en un acogimiento institucional es producto de que aquí quedó privado de su medio familiar o cualquier otra situación será otro el mecanismo por el cual eventualmente el progenitor invocando a lo mejor el derecho de reintegración familiar o reunificación familiar la posibilidad de que a través de un mecanismo de carácter migratorio con visados sean humanitarios o de otra índole pueda trasladarse el chico hacia el lugar de residencia del padre que esté fuera del país que sea el único progenitor pero no es la vía la invocación del convenio para ese tipo de situaciones puede ser con los programas que ejecuta también la organización internacional de migraciones o IM para hacer las gestiones o alguna especie de visa humanitaria que se pueda conseguir privado de su medio familiar y que no haya ninguna otra persona que pueda ser responsable y cuyo único progenitor esté fuera del país y lo pueda estar solicitando para que pueda reunirse con él entonces es otro mecanismo no es la invocación del convenio el convenio responde al hecho de un traslado ilícito o la retención ilícita de un niño gracias y para ir cerrando este espacio le traslado sobre una de las interrogantes que si en actualidad hay muchos casos de niños niñas adolescentes en esta situación de restitución y que si se cuentan con datos estadísticos dentro de su experiencia dentro de los que usted pueda manejar de su despacho porque aquí dice datos estadísticos que se manejen oficialmente tal vez nos aclara ahí porque también nos mencionan de situación de restitución ok bueno debo confesar que no son muy frecuentes estos casos este y yo no llevo una estadística nacional o sea no tengo donde consultar una estadística nacional sobre los casos de restitución esta información la puede manejar eventualmente procuraduría porque es la autoridad central verdad de los casos que entran y de los que han solicitado cuántos han sido restituidos o no han sido restituidos en mi ámbito particular como juez especializado yo he tenido conocimiento desde que se fundaron los tribunales de niñez del 2011 quizás unos cinco o seis casos en lo personal no recuerdo bien el dato en razón de que es una cantidad enorme de otros procesos y ya la memoria me falla en cuanto a un dato estadístico específico pero creo que andamos por cinco como juez uno del primero de niñez la jueza dos del primero de niñez tendrá otra cantidad igual que los colegas del segundo de niñez verdad sobre cuestiones de restitución pero en lo personal creo que han sido unos cinco o seis procesos que he conocido sobre restitución no manejo los datos si hay datos estadísticos que se manejan pero interiormente o en la corte suprema en razón de los informes estadísticos que también le enviamos a la dirección de planificación institucional verdad pero quien podría tener más datos específicos de cuántos procesos han sido porque son quienes promueven eventualmente esto es la autoridad central que es la Procuraduría General de la República eso perfecto muchas gracias Lynn Marvin bueno agradecerles gracias a todos y todas que se han unido a este espacio verdad con usted culminamos la quinta videoconferencia y a través de este medio les hacemos una cordial invitación para que se unan siempre de 2 a 4 pm a nuestra última videoconferencia de este ciclo verdad que hemos realizado sobre los avances y desafíos de la resolución alterna de conflictos la última estará siendo desarrollada por dos laboralistas y también uno de ellos experto en RAC como es Mario Isaias Torres Torres y Melvin Armando Cepeda ellos nos van a compartir sobre el tema mecanismos alternativos de la resolución de conflictos aplicables al derecho laboral así que les queda la invitación siempre les van a enviar a sus correos porque se han inscrito a este ciclo la invitación por parte de nuestro compañero Mauricio Morales a quien también agradecemos pues por todo el soporte técnico que nos ha dado para desarrollar esta videoconferencia agradecerle el tiempo la dedicación para poder compartirnos las experiencias del licenciado Marvin Magaña y pues a todos ustedes que han hecho que esta actividad las podamos llevar a cabo así que le hacemos extensivo Lick Marvin todas las felicitaciones que ha recibido verdad por unirse a este espacio por los conocimientos que usted nos ha aportado así que desearles pues feliz tarde y pues esperar los esperamos en la última videoconferencia y esperamos que haya sido todos esos conocimientos nos hayan dejado esa inquietud para seguir estudiando esta este tema que ha desarrollado de una manera muy puntual el licenciado Marvin así que no me resta que agradecerles y desearles feliz tarde y un saludo siempre de parte de nuestras autoridades del pleno del consejo nacional de la judicatura feliz tarde igual muchas gracias licenciada espero haya sido significativo para todos los concurrentes y gracias y feliz día del niño nuevamente feliz día del niño y la adolescencia cuídense y la adolescencia y la adolescencia y la adolescencia y la adolescencia